El presidente Enrique Peña Nieto ha sido invitado formalmente por gobierno michoacano a presenciar el desfile y encabezar los actos en honor a don José María Morelos y Pavón en esta ciudad el próximo día 30 de septiembre, según confirmó el secretario de Educación, Alberto Frutti Solís, pero dejó en claro que de las invitaciones se está encargando tanto el Ejecutivo Estatal como también el Ayuntamiento Moreliano. Esto último del Ayuntamiento lo dijo a pregunta expresa sobre una posibilidad de que también esté presente el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, señaló el funcionario que eso le corresponde a ambos niveles de gobierno y en particular sobre el presidente Peña Nieto. Señaló que si bien está hecha la invitación formal, aún no está confirmada su asistencia y dijo esperar que asiste el primer mandatario a esta capital. Frutti Solís confirmó que la dependencia a su cargo está organizando los desfiles para el 16 de septiembre y el día 30. En ambos participarán alumnos, serán grandes desfiles, dijo con medidas de seguridad para resguardo de todos y espero que sea una fiesta que disfruten tanto morelianos como michoacanos y que sean además muy lúcidos. Recordó el funcionario que el desfile de la independencia es más de carácter militar, en tanto que para el conmemorativo del siervo de la nación se han echado las campanas al vuelo y será grueso el número de contingentes de escuelas de distintos niveles educativos. Teresa de la Torre, respuesta.